López tiene 500.000 habitantes. Sí. Ah, pues siempre tiene. Sí. Sino que la ciudad como tal no se deja ver, ¿cierto? Ah, ya, por lo tipo de la actualización. Sí. Es tan raro, esta ciudad no se deja ver nada. Una acostumbrada a llegar a una ciudad y mirar todo. Pero acá no. Sí, voy a dejar todo por la ciudad. ¡Venme! 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 ¡Hola! 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 ¿Ustedes qué? Pues que... estamos grabando un video con Lady. Hola, muy buenas noches para todos. Nos encontramos aquí en la ciudad de Neiva dándole la bienvenida a nuestro querido amigo intentante, Eduard Campo. Pues queremos hacer unas pequeñas preguntas, ¿qué le apareció la ciudad de Neiva? ¿Cómo ha sido su carrera de visitar hasta ahora? Entonces, mis amigas le van a hacer unas preguntas. Entonces, aquí le damos una bienvenida para que si no se esté presente, nos dé sus palabras y pues ya cada uno le va a hacer su pregunta. Entonces, bienvenido, Eduard. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, soy Eduard Campo, estoy acá en la ciudad de Neiva. Gracias por la invitación, estoy súper, súper contento. De verdad que muy agradecido por esta energía tan bonita, es una energía increíble. Me siento como en mi casa, la verdad, estoy muy contento y muy agradecido. Hola, Eduard. Un gusto saludarte y tenerte por acá en el municipio de Neiva. Gracias. De verdad, un gusto. De mi parte quisiera saber, pues, ¿qué te inspiró a empezar esta carrera musical? Bueno, ¿alguna motivación? O sí, ¿en por qué enfocarte como cantante? Bueno, mira, mucho gusto. Lo que a mí siempre me ha inspirado ha sido, por ejemplo, Daddy Yankee, que es uno de los íconos mundiales de la música urbana, J Balvin acá en Colombia. Hay muchos artistas que me han inspirado. Obviamente, pues, al comienzo no empecé con música urbana porque empecé tocando en muchas orquestas de Cali, de Popayán y eso. Pero finalmente me enfoqué mucho en la música urbana porque me vine a vivir en la ciudad de Medellín y desde ya empecé como a meterme en el cuento de la música urbana. Y hoy en día, pues, soy artista de ese género y estoy muy contento y agradecido por el apoyo que me están dando y enfocado siempre. Bueno, hola, muy buenas noches, Edward, ¿cómo te encuentro? Espero que vayan bien. Bienvenido a la ciudad de Neiva. Es un placer contar con tu presencia y escucharte cantar. Ha sido súper. Mi pregunta es, ¿cómo te inspiraste para la última canción en que acabas de lanzar? Niña, pues, gracias. Muchas gracias por la bienvenida. ¿Verdad? Pues, como ya les dije, me siento muy afortunado de estar acá en esta ciudad. Muy honrado. Mi canción, mi última canción, me inspiré por mi novia. Tengo una novia que es muy hermosa, muy bonita y la verdad, pues, desde el momento en que la conocí, o sea, empecé como a crear mi nueva canción y para mí, pues, es mi inspiración total, si no entiendes. O sea, ella es, ¿cómo les explico? Ella es como la parte fundamental de esta canción. La canción se llama Pensando en Ti, porque, obviamente, yo vivo en Medellín y ella vive acá en Neiva, entonces, siempre he estado pensando en ella. Por eso se llama así la canción. Edward, que bienvenido hasta la ciudad de Neiva. Es un placer que esté aquí en mi apartamento. La pregunta que te voy a hacer, pues, es, ¿dónde será su próxima presentación? Y, pues, también deseándole una buena suerte y que esta canción sea una bomba, una explosión, porque así la escuchamos y la sentimos así. Y está muy linda su canción. Y felicitamos. Ok, muchas gracias, Lady. Primero de todo, gracias por abrirme las puertas de su casa. ¿Verdad que? No, sin palabras. O sea, qué energía tan bonita es la que tiene acá en Neiva. O sea, yo sí sabía que esta gente era de ambiente, pero yo sabía que había tanta energía tan bonita. Me siento tan contento y más agradecido con usted, Lady, por abrirme las puertas de verdad. Y mi próxima canción la voy a sacar, que es mediante, en junio. Hago el lanzamiento de mi próxima canción con video oficial. La canción la vamos a grabar en la ciudad de Medellín. Ya el video del rodaje, el video la vamos a grabar en Medellín. Y mi próxima presentación va a ser en Santa Fe, Antioquia. Con ayuda de Dios, Ana me va a presentar ahorita en mayo, finales de mayo, en Santa Fe, Antioquia. Así que a toda esa gente bonita que me quieran acompañar, allá voy a estar con las Paisas. Y gracias también por darme la bienvenida acá en la ciudad de Neiva. Estoy muy contento y agradecido. Que Dios me lo bendiga mucho. Yo soy Eduardo Alcampo. Y no se olvide, se queden ven en todas las redes sociales. Eduardo Alcampo es así como suena. Dios me lo bendiga. Bueno, como ustedes ya escucharon, en nuestra pequeña entrevista que le traíamos a nuestro compañero Eduardo, de todo corazón le salen muchos éxitos en esa carrera que inicia, que le vaya muy bien en todas sus presentaciones, que no se olvide de nosotros, que a la próxima que venga pues acá, tanto al Willy, a Neiva y en todas esas sierras, pues la bienvenida y siempre estarán las puertas abiertas. Eban, mil bendiciones y que Dios te bendiga. Pensando en ti, amor de mi vida, tus besos me envician, quiero tus caricias, vivo pensando en ti. Amor de mi vida, me encanta tu sonrisa, yo quiero vivir siempre pensando en... Déjame, déjame entrar en ti, quiero saber, saberlo todo de ti. Déjame, déjame entrar en ti, y así saber, si tú eres para mí. Hace tiempo que quería expresarte lo que siento en mi corazón, quizás me tarde por miedo a que digas que no. Es que eres tú mi sueño, lo que más anhelo, no ignores lo que te digo, por favor. No ignores lo que te digo, quiero ser más que tu amigo, aunque tu mami no lo creas, mi corazón es testigo, de todas las cosas lindas que me imagino contigo, sueño con protegerte en el frío, ser tu abrigo. En la noche sueño con tenerte, abrazarte y nunca perderte, es que tú eres la que está en mi mente. Bueno, gracias a ustedes a mi vida, espero que no se olviden, no se olviden de nosotras. Dios los bendiga, y gracias a Dike por recibir su casa, de ser mi saludos a Neiva, y seguimos te amo con todos. Tenemos que hacerlo bien suave, bien lento, conexión de cuerpos, total, el mundo se puede acabar mañana. Tenemos que hacerlo bien suave, bien lento, conexión de cuerpos, total, el mundo se puede acabar mañana. Ok, yo soy Eduard Campo, directamente desde House Music, de Romantic Boy, baby, Medellín, Colombia, Doggy David Jr., haciendo la diferencia, del Valle pa'l mundo, ok.